Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este nuevo video les traigo 10 reglas básicas en la vida. Así que no se despeguen de mi canal porque empezamos de una. Si quieres decir algo, dilo. No te quedes con nada guardado porque no podrás vivir tranquila. Y siempre vas a seguir atada a algo que no te va a permitir seguir adelante. Si quieres realizar algo, no te detengas. Sigue adelante con tus propósitos. Si las personas no están de acuerdo con lo que tú quieres hacer, simplemente no les hagas caso. Al fin y al cabo, es tu vida y tú solamente tú sabes que es lo más conveniente para ti. Si una persona te aconseja sobre algo y tú no estás de acuerdo, no le prestes atención. No siempre hay que aceptar todo lo que nos digan. Si no te dan las oportunidades, tú busca la manera de progresar. Recuerda que todos somos capaces de realizar cosas extraordinarias. No ruelles a nadie. Si la persona no te quiere ayudar o brindar una nueva oportunidad, no insistas más. Mejor retírate, ten dignidad y busca un nuevo camino. Si tus familiares o amigos no están de acuerdo con una decisión tuya, no siempre tienes que prestarles atención. Solamente sigue a tu corazón. Porque nadie más que tú sabrá que es lo mejor para ti. Equivócate las veces que sean necesarias para aprenderte los errores. Sin importar lo que pueda decir la gente de ti. No permitas que nadie te juzgue por las acciones realizadas. Nadie es perfecto. Ni tampoco aceptes reproches de personas ajenas que no tienen derecho a intervenir en tu vida. No aceptes críticas fuera de lugar. Si bien es cierto que es bueno recibir críticas constructivas para llegar a ser mejores en lo que estamos realizando, no podemos permitir que una persona nos destruya con palabras. Peor aún si la persona no tiene conocimiento de lo que tú estás realizando. No prestes atención a las personas que se creen prepotentes, arrogantes y que no son nada humildes. Con eso solo demuestra que quieren llamar la atención que no pueden conseguir siendo naturales. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que estas reglas pues los guíen un poco más y pues sepan qué hacer en cualquier situación de la vida. Así que por favor ayúdame regalándome un like si te gustó el video. Compártelo en tus redes sociales. Comenta qué clase de regla tú aplicarías en cualquier aspecto de tu vida. No te olvides que tengo redes sociales como Instagram y Twitter. Sígueme para que podamos estar mucho más en contacto. Nos vemos en un siguiente video así que hasta la próxima.